Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí en este encuentro que se llama Miradas Cruzadas España, Miradas Cruzadas entre España y Colombia en los medios de comunicación. Nos acompañan tres periodistas, ellos son, los presento en orden alfabético, Iñaki Berrueta, comunicador social y periodista colombiano, egresado de la Universidad de Navarra, ha trabajado en medios como RCN, NTN24, Univisión, ha trabajado como productor en ESP, en América TV y Entertainment y ha sido corresponsal internacional de Red Noticias, la FM Radio y Cadena COPE de España para la zona andina. Tenemos también a Enrique Rodríguez Coelho, licenciado en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y quien es, desde el año 2014, el corresponsal de la cadena Blue Radio en España. Desde 2004 tiene experiencia con medios colombianos en las emisoras del grupo Prisa y después, esto después de haber pasado por las cadenas de televisión de Mediaset España. Y por último tenemos a Juanita Sampero Espina, quien es comunicadora social y periodista de la Universidad Jaureliana de Bogotá, ha vivido en España desde los años 80 entre España y Colombia y desde el año 2005 es la corresponsal de el diario El Tiempo en España. Juanita, además de aportarnos sus puntos de vista, al igual que Iñaki y Enrique, será la encargada de conducir esta conversación en la que nos centraremos básicamente, o se centrarán ellos, que son quienes conversarán, en todo lo que tiene que ver con los flujos de intercambio entre España y Colombia en el ámbito de los medios de comunicación, que son flujos que tradicionalmente han sido bastante robustos, así como también lo son en el campo económico, político, comercial, cultural, educativo. Pero en este encuentro en particular, como les digo, nos centraremos en qué pasa en el campo de los medios de comunicación, cómo han evolucionado las miradas entre España y Colombia en ambas direcciones, y también en todo lo que tiene que ver con la manera como ha evolucionado la agenda informativa de los distintos medios. Aquí digamos que una de las cosas que saldrá a relucir es la condición anfibia de estos periodistas que tienen un pie en cada lado del Atlántico y que continuamente están mirando a ambos lados. Y pues digamos que Enrique nos aportará el punto de vista de un periodista español que mira a Colombia desde España, o que mira también a España desde España misma, pero para un medio colombiano. Entonces, pues le dejo la palabra a Juanita, no sin antes agradecerles a Iñaki, a Enrique y a Juanita por haber aceptado esta invitación, y también agradecerles a quienes se han apuntado a esta conversación organizada por el Instituto Cari Puergo desde su delegación en España. Así que, adelante Juanita, por favor. Bueno, muchas gracias Martín. Buenas tardes a todos, a Enrique, a Iñaki y a todos los que nos acompañan desde sus pantallas. Vamos a hablar entonces de cómo ha sido y cómo es el ejercicio de la profesión del periodismo con una pierna en España y otra en Colombia. Básicamente nosotros cubrimos la información en España y se la hacemos llegar a los medios colombianos. El primer tema que quiero que tratemos es el del idioma, que es básicamente nuestro instrumento de trabajo, el principal. Hablamos español, que es un idioma que hablan más o menos 600 millones de personas en el mundo, así que tenemos la capacidad de llegar a muchísima gente por suerte. Y aunque es el mismo idioma y se entiende tanto en Chile como en España o en México, pues hay algunos giros, algunas variaciones, cambios de significado, a veces tanto que llega a ser lo opuesto en un país a lo que sería el significado en otro país. De hecho hay una anécdota que le suele pasar a los colombianos aquí y que hace poco me contó un amigo de una manera simpática y es que llegó por primera vez a Madrid, cansadísimo, en un vuelo de esos, de toda la noche, entró a una cafetería en Barajas y pidió un tinto. Obviamente el mesero lo vio extrañado, la gente aterrada y él todavía más aterrado cuando le sirvieron una copa de vino tinto. Esta es la típica confusión que nos ha pasado a todos los que venimos acá. Él obviamente prefirió quedar como loco antes que ignorante y se tomó la copa de una. Quisiera que Iñaki y Enrique nos contaran anécdotas simpáticas o incluso terribles que les hayan pasado por estos giros del idioma. Bueno, Juanita, primero muchas gracias al Instituto Caricuero por esta invitación y pues sí, yo creo que todos hemos vivido eso de un lado y de otro. Yo recuerdo la primera vez que llegué a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Navarra. Yo venía de la Universidad Javeriana, donde alcancé a hacer tres semestres, y pregunté que dónde podría comprar esferos y bloc de notas. La cara de la persona que me atendía me hizo pensar que algo había hecho yo mal, porque lógicamente se mostró totalmente sorprendida. Y se refería a un boli y a un paquete de folios. Ese hecho ya me hizo entender que efectivamente, aunque habláramos el mismo idioma, las cosas no iban a ser fáciles. Cuando por primera vez fui al Estadio del Sadar, en Pamplona, también pedí una gaseosa y un sándwich. En aquel momento la gaseosa era la casera, no el típico refresco que nosotros tomamos en Colombia. ¿Quieres escuchar sobre anécdotas de periodistas españoles en Europa? ¿Perdón? Bueno, creo que alguien se coló por ahí. Bueno, el tema es que pedí el sándwich y la gaseosa y me sacaron una casera y se mostró extrañado porque en España en ese momento se hablaba de bocadillos. El sándwich, como hoy ya es normal, tampoco era una petición que fuera muy corriente en la cafetería de un campo de fútbol. Y como esas, pues fueron sucediendo muchas. En el terreno profesional, afortunadamente, creo que hemos llegado a un nivel de homogenización en el que no se dan muchos malos entendidos. Salvo aquel de la señorita que estuvo en una reunión donde le dijeron que se mirara la cola y, pues claro, el público se mostró extrañadísimo de lo que había dicho aquella ciudadana colombiana porque aquí tiene un significado totalmente distinto. Pero salvo esas cosas en el materia periodística, creo que sí se ha presentado una homogenización del lenguaje que, afortunadamente hoy, con las redes sociales, se ha ido disipando esas diferencias en cuanto a contenidos. Yo, por mi parte, también agradecer la invitación. Y, bueno, yo creo que por lo que se refiere al uso de la lengua, la anécdota la contaré ahora, pero quería retomar lo último que decía Iñaki y es en lo que se refiere a la homogenización. Es decir, las redes sociales, el asunto de que haya cada vez más contacto, por ejemplo, a través de productos audiovisuales, como se dice televisión, hace que el lenguaje español o los modismos españoles sean cada vez más conocidos en Colombia y al revés. Creo que en España ya son cada vez más conocidos algunos giros colombianos y están, si no integrados en la lengua, sí ya son de uso común. A mí me parece que el giro común o una palabra común en Colombia que sea integrado en el lenguaje español, no tal vez en el cotidiano, pero sí en el lenguaje periodístico y policial, es caletear. Eso que era una expresión que se usaba siempre en Colombia cuando se decía que se escondía dinero o droga. Ahora, por ejemplo, la policía española ya abiertamente o la Guardia Civil habla en sus comunicados de vehículos caleteados y de dinero caleteados y de droga caleteados. Esa es una expresión que ha saltado de Colombia hacia España. Insisto, de España hacia Colombia yo creo que los colombianos en mi caso que escuchan la radio, que escuchan Blue Radio y que me escuchan, no creo que haya alguna de las palabras o giros que yo use que no conozcan. Yo, por ejemplo, cuando hablo en Blue sigo diciendo teléfono móvil más por instinto que por reivindicación, sino por pura costumbre, pero estoy seguro que el oyente colombiano sabe perfectamente que un teléfono móvil es un teléfono celular. En ese sentido no habría problema. La anécdota, y bueno, en España sí tiene una connotación peor de la que tiene en Colombia, es evidentemente, y no podría ser otra, la palabra polla, que en Colombia es una apuesta, se hace siempre para referirse a una apuesta entre una o varias personas sobre un resultado deportivo, bueno, y en España tiene las connotaciones que tiene, que son otras. Así que esa siempre es la anécdota tipo y además siempre da para todo tipo de juegos de palabras y de diversión asegurada con esa palabra, que en realidad es una palabra más inocente que otras cosas. Pero el lenguaje, como todo, ya no hay diferencias casi del lenguaje, sino cada vez se van, esas diferencias se van salvando más seguramente por las propias comunicaciones y por los propios medios de comunicación. Enrique, ¿y no te pasa al contrario que a fuerza de estar en comunicación con Colombia has adoptado algunos vocablos nuestros? Es decir, ¿dices celular, dices chévere? No, no, yo no las digo en mi vida cotidiana, no por nada, sino por pura costumbre, pero no, no las digo, pero sí me pasa que sí reconozco el acento. Es decir, si un colombiano, si oigo un colombiano en un contexto fuera de mi trabajo, fuera de la radio, en Madrid, en cualquier sitio, en un, bueno, cuando podíamos salir a la calle, es decir, en una tienda, en un restaurante, en un bar, alguien que trabaja en algún sitio, un médico que me atendió un día, por ejemplo, en el Servicio Madrileño de Salud, automáticamente lo oí y dije, es colombiano. Es decir, yo creo que en mi caso, por ejemplo, el acento ya es perfectamente reconocible. No tengo todavía la habilidad de hacer distinciones regionales, creo, pero sí la distinción nacional, seguro, sin duda. No escucho nada. Bueno, esto que cuentas me lleva a comentar otra cosa, a cambiar un poco de tema. Cuando yo empecé la corresponsalía, que fue en el año 2005, la novedad era que hubiera un colombiano. Es decir, si oíamos a alguien que hablaba con el centro colombiano, nos volteábamos de inmediato a ver dónde estaba. Eso obviamente ha cambiado muchísimo. Y supongo que eso ha implicado que cambie también los temas que hemos ido cubriendo en las corresponsalías. ¿Ustedes cómo han visto ese proceso? Sí. En los primeros años en que yo llegué a España a trabajar para el canal RCN era muy común que para las fechas de Navidad se enviaran los famosos saludos de la gente que había emigrado de Colombia hacia España y que en esas épocas de Navidad se enviaran esos saludos. Al principio era una costumbre pues pararse en la puerta del Parque del Retiro o ir al Barrio Dulcera para intentar conseguir con ciudadanos colombianos que hicieran esos saludos. Eso pues lógicamente con el tiempo se ha desvirtuado primero porque era muchísima la cantidad de gente que empezó a llegar por cientos de miles y posteriormente porque las comunicaciones hacían que esa práctica pues fuera totalmente antediluviana con la llegada de las redes sociales y de las herramientas de comunicación que prácticamente ponían en contacto a todas las familias de manera cotidiana. Pero en ese terreno, por ejemplo, sí cambió. Cambió muchísimo la mirada que teníamos casi exótica de los que vivían fuera a una cotidianidad. Y las noticias cambiaron con ella. Las noticias dejaron de ser informaciones casi extraordinarias, en algunos casos extramóticas, algunas con matices de anécdota más que de noticia, para convertirse en verdadera información, en un flujo continuo de información entre los dos países en el que las agencias empezaron a jugar un papel también muy importante para mantener esa comunicación entre las dos realidades. Sí, yo también creo, estoy un poco con Iñaki en que ha cambiado un poco la forma y los temas, pero sobre todo la aproximación a los temas. Cuando yo empecé en 2004 con temas colombianos, los temas eran básicamente referidos a la inmigración, o sea, todo lo que tenía que ver con los procesos migratorios que en aquel momento había. Mira, ahí se ve, está activo, pero yo no los escucho a ellos. Se supone que es lo que... Creo que Yamil está conectado con el... Yo veo aquí donde diga opciones... Yo creo que Yamil, estamos escuchando lo que dice, pero bueno. Identifico quién es el que tiene el audio activado, porque en mi pantalla veo todos los micrófonos silenciados, salvo los de Iñaki, Enrique y Juanita. Yo creo que era Yamil, pero ya lo silenció. Sí, pero, sí, sí, perfecto. Bueno, lo tomo donde lo habíamos dejado. Bueno, insisto, yo creo que cuando yo empecé el asunto, había cambiado mucho los temas. En ese momento era mucha inmigración, había un porcentaje sensible de colombianos que estaban en situación irregular, y eso hacía que todo lo que tuviera que ver sobre procesos de regularización, de cómo se obtenía la nacionalidad, eso siempre fuera noticia. De hecho, recordarán, cuando con el presidente Zapatero hubo una regularización más o menos masiva, eso fue noticia durante mucho tiempo, primero en fase de expectativa de cómo iba a ser y luego, cuando se concretó, cómo se iba a poder acceder a eso. Luego, otro tema que está presente, y eso evidentemente es una realidad que no se puede negar y que siempre está presente, que es todo lo que tiene que ver con el asunto del narcotráfico, que digamos que va oscilando con más o menor intensidad. Yo diría que ha bajado en intensidad. Yo recuerdo que, creo que antes había más noticias a ese respecto, ahora hay menos. No tanto más noticias, sino más incautaciones y más redadas y más que tienen que ver con colombianos, porque seguramente las redes del narcotráfico han cambiado, la puerta de entrada, en fin, han cambiado muchas cosas a ese respecto. Y conforme ha ido avanzando el tiempo y conforme han pasado los años, las noticias tienen que ver más con un aspecto bilateral, aspectos de política, de economía. Una vez superado también el conflicto armado, al menos el conflicto con las FARC, que fue también otro asunto que ocupaba una parte importante de las informaciones que tenían que ver con Colombia. Digo, una vez superado eso, una vez superado, no superado el proceso de paz, pero digamos, una vez la FARC abandonada, la lucha armada, digámoslo así, eso hace que esos temas pasen a un segundo plano. Insisto, lleguen unos temas de asuntos bilaterales, de economía, y sobre todo porque ya los colombianos dejan de ser una colonia así, más o menos nueva o más o menos reciente, para convertirse en un grupo consolidado, sobre todo en las grandes ciudades y en ciudades como Madrid, en ciudades costeras, en el archipiélago canario, donde hay focos grandes de turismo, hay importantes colonias de colombianos. Así que dejan de ser una especie de exotismo, si se permite la expresión, para convertirse en un elemento más de muchas cosas, incluida la política y la cotidianidad. Yo creo que eso ha hecho que haya cambiado mucho la forma en que llegan, las noticias que llegan desde Colombia y las noticias que salen de aquí hacia Colombia. Y siguiendo con los temas, ¿ustedes cómo hacen para elegir los temas? ¿Hay algunas cosas que pasan desapercibidas en Colombia? ¿Hay otras que toman muchísima más importancia la que tienen en España? ¿Cómo manejan eso? Básicamente es un puente el que se establece con los editores en Bogotá, que es al fin y al cabo nuestra base. Hay un intercambio, según el interés que determinados temas tengan en ese momento en la agenda nacional. Como bien decía Enrique, pues hay momentos en los que, por razones que la misma actualidad demanda, pues se solicitan temas relacionados con la lucha contra el delito, o por asuntos sociales, o incluso del deporte, o de la música. Entonces, se van consensuando esos temas, y es desde la edición nacional, desde donde nos llega la aprobación para la realización de determinado tipo de notas, investigaciones, o desarrollar el trabajo de las diferentes jornadas o aproximaciones que hay hacia la noticia. No suele ser muy habitual que haya alguna noticia que rompa el esquema. La ha sabido, sobre todo en aquellos años, recuerdo el año 2004, que fue una verdadera eclosión, con los atentados del 11M, la boda real, fue un año especial en el que España marcaba la pauta y la agenda sobre los temas nacionales. Es decir, en esa época me sentí muy importante porque era yo el que llamaba a decir, tengo esto, y no tenía que esperar a que me dijeran, vamos a estudiarlo, sino que me decían, vamos con ello. Luego eso, lógicamente, volvió otra vez a la normalidad, y va a depender de que la información que se va manejando depende de la agenda nacional que se esté manejando en Bogotá. Yo creo que los temas, el interés por los temas es muy cambiante, pero hay temas que nunca fallan, o sea, o que nunca pierden interés. Yo creo que la política española siempre tiene interés en Colombia. Puede graduarse en épocas en que la política ha sido, digamos, más tranquila, pues ese interés baja, pero sí interesa en general mucho lo que pasa a la política colombiana. Es más, yo sostengo, y lo sostengo desde hace tiempo, que el consumidor medio de medios de comunicación, valga la redundancia, en Colombia, está mucho más informado de lo que pasa en España que el consumidor medio de medios en España sobre lo que pasa en Colombia. Eso para mí es bastante claro. Yo creo que de cosas recientes, obviamente el proceso catalán, eso fue una cosa que interesó muchísimo, porque, por todo lo que supuso, porque suponía un asunto de primer orden aquí en España, en todos los aspectos, judicial, político, social, sentimental incluso, y eso generó interés en Colombia por lo que estaba pasando, pero también un poco por saber por qué estaba pasando, porque alguna gente me llegaba a decir, o algunos compañeros me decían, bueno, pero ¿alguien por qué querría salir de España, salir de la Unión Europea, en consecuencia, en pleno 2017 fue en ese momento? Yo creo que, bueno, y eso tiene unas explicaciones muy complejas, que no son sencillas, y toca, al menos nos toca por aquí, creo que los tres que estamos aquí lo sabemos perfectamente, nos toca muchas veces hacer pedagogía, explicar muchas cosas que tienen que ver con el sistema judicial, con el sistema policial, con el sistema político, no digamos ya cuando haya elecciones y de repente puede gobernar quien no ha ganado las elecciones, acuérdense de la moción de censura de Pedro Sánchez, como de repente Pedro Sánchez, que no era el partido más votado, pero consigue ser presidente del gobierno sumando un montón de apoyos, son cosas que toca ir explicando periódicamente. Luego hay temas que evidentemente siempre tienen interés, uno son las catástrofes, las catástrofes, claro, evidentemente, los atentados de todo tipo, ya no solo aquí en España, sino en todo el continente europeo, eso es una cosa que, pues la época de Estado Islámico, los atentados de Madrid, pues digamos, esos siempre han tenido un interés, el atentado de Barcelona y luego el deporte, claro. El deporte siempre es una cosa que, digo deporte y en realidad no digo correctamente, digo, debería decir fútbol, porque es básicamente el deporte que más interesa en Colombia y no digamos ya si hay colombianos de por medio, ni que decir, tiene que el que más pasiones ha despertado ha sido James Rodríguez, su paso por el Real Madrid, menos exitoso de lo que se pensaba al inicio, pero durante un tiempo, creo que los tres que estamos aquí podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que fue un asunto de primer nivel informativo y de primer nivel estrés profesional. Y el paso de Falcao también. Sí, también, cierto. Sí, pero nunca el Bernabéu estuvo tan lleno en una presentación como aquel día de James, en el que por primera vez y única, yo estuve en el centro del campo de ese estado. Sí, estuvimos ahí, estuvimos. Esperamos que no jugando, ¿no? No, 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 no. Bueno, pues, pasemos ahora a otro tema que es el de las fuentes. ¿Cómo es el manejo de las fuentes? Por ejemplo, Iñaki, que ha trabajado en Colombia de acá, ¿le parece más difícil el manejo de las fuentes aquí siendo colombiano y cubriendo un medio colombiano que lo que te pasaba en Colombia? A ver, es que son dos mundos totalmente distintos. Las fuentes en Colombia son casi, casi de relación personal. Se manejan muy a ese nivel. Es decir, un ministro, un congresista, un director de departamento descentralizado te da su teléfono, tú como redactor. Aquí eso, a menos que seas un gran gurú, es prácticamente imposible. Tú tratas con una oficina de comunicaciones, con un jefe de comunicaciones del personaje, del ministerio, de la entidad a la que te estás dirigiendo. También he de decir que eso también ha cambiado muchísimo. En los primeros años 2000, cuando se inició toda la revolución tecnológica, a mí me tocó vivir una anécdota casi surrealista, y es que en aquel momento había un ministerio de tecnología que cuando solicité yo una entrevista me dijeron mande un fax cuando ya prácticamente se había unificado el uso del email para las comunicaciones, pero en aquel momento me pidieron en el año 2003, 2004, que enviara un fax y eso me llamó muchísimo la atención, pero viene un poco a ilustrar el hecho de que aquí se guarda una jerarquización a la hora de aproximarse a las fuentes. Todos hemos tenido la experiencia de comunicarnos con la policía y siempre tenemos que pasar por el gabinete de prensa antes de llegar a cualquier mando, ya sea intermedio y no quiero decir el llegar a la dirección general. En Colombia era muy habitual que tú levantaras el teléfono y llamaras al director de la policía. En mi época cuando yo trabajaba allí era el general Rosó José Serrano o el general Gilibert. Yo tenía sus teléfonos. Una cosa que aquí prácticamente se me antoja imposible. Sí, el caso de la policía para mí es el caso paradigmático y yo creo que nos ha pasado muchas veces y eso tiene que ver también con el manejo que hace la policía de la información en Colombia de, por ejemplo, enterarnos a través de la policía en Colombia de una detención de cualquier personaje más o menos conocido o algún asunto bilateral que tenga que ver con las policías de Colombia y España, enterarnos a través de Colombia y llamar a la policía y, vamos, me he pasado personalmente de decirle a la policía bueno, ¿y tú cómo sabes eso? Porque son operaciones que no se han hecho públicas aquí en España. El caso, digo, de la policía es paradigmático porque además suele ser muy escrupulosa a la hora de manejar la información. Jamás dan un poco más de información de la que pueden nunca, por ejemplo, un asunto que en Colombia llama mucho la atención es no dar nombres. La policía en Colombia nunca da los nombres de las personas a las que detiene salvo que sean personas que estén buscadas, grandes criminales. Pero si hay una operación policial contra el narcotráfico pongo por cargo, lo más que se dan son las iniciales. ¿Por qué? Pues por protección de datos, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, etcétera. Pero eso toca a veces explicarlo en Colombia, a nuestros jefes en Colombia y también a nuestros oyentes. Es decir, no es tan fácil lo que acceder a esas fuentes. No digamos ya fuentes políticas y de todo tipo. Eso tiene que ver mucho con la forma en que funcionan los medios de comunicación en Colombia y los políticos en Colombia. En las radios colombianas, en Blue y en todas las radios, cada mañana es rara la mañana en que no habla al menos un ministro. Eso es lo más habitual. A cualquier hora del día, por teléfono, etcétera. Mientras que en España los ministros se guardan mucho de hablar con los medios de comunicación, no hablan de manera tan habitual y ni qué decir tiene, no están a las seis de la mañana hablando en la radio. Es una cosa que en España no tiene parangón. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que cuesta explicar al principio. Es decir, en España las cosas tienen un trámite, yo no digo que sea mejor ni peor, simplemente digo que es más largo y hacerlo en España ese trámite siempre es más largo. Es decir, si uno quiere hablar con un ministro en España, no digo en esta época en que los ministros están inaccesibles por motivos evidentes, pero en situación normal hablar con un ministro es una gestión que requiere, creo que sin exagerar lo puedo decir, de meses para conseguir una entrevista. Semana seguro. Sí, sí, semana seguro, meses bastante probable. Hay otro sector que a mí me generaba muchos dolores de cabeza que era el área judicial. Los jueces en España hablan a través de sus autos y se pronuncian a través de sus autos. Generalmente, cuando se trataba de la Audiencia Nacional por cosas astronómicas, esos autos se hacían públicos los viernes a las tres de la tarde. Exacto. Cuando tú recibías la información, ibas a la puerta de la Audiencia Nacional y esta ya estaba cerrada. Con lo cual había que explicarles, había que hacer un ejercicio de pedagogía a los propios editores de los canales o de los medios en los que uno trabajaba decirles, señores, el juez no me va a hablar en cámara para los que trabajamos en televisión, pero es el mismo caso de la radio, no te va a pasar el teléfono. No, no, no. Los que viven están en el auto y esa es la noticia, no hay más. Sí, el caso, una cosa Juanita, el caso de la justicia es particularmente interesante porque la justicia en España funciona de una manera completamente distinta a Colombia. Los procedimientos son de otra manera y lo mismo, toca estar explicando. Creo que los tres también podemos decir que somos especialistas en procesos de extradición porque hemos tenido que vivir tantos procesos de extradición de tantas personas más o menos conocidas, alguno está pendiente todavía, pero hemos conocido tantos procesos de extradición que ya sabemos cómo va, cómo es el proceso, cómo, en fin, tiene que pronunciarse el juez, luego una sala de la audiencia nacional, luego cómo va el consejo de ministros, en fin, que es un proceso largo y que las extradiciones, que eso es otra cosa que en Colombia a veces no se acaba de entender muy bien, las extradiciones no son cosas de un día para otro, son procesos que se pueden eternizar también durante meses por que los abogados buscan todas las maneras para tratar de alargar el proceso evidentemente en beneficio de su cliente que es al final lo que tiene que hacer un abogado. Algo que me sucede a mí con los fuentes, me imagino que ustedes también, es que en Colombia cualquier persona que nos llame le diga que es del tiempo, sabe inmediatamente qué es el periódico, generalmente le interesa hablar, generalmente pasa sin problemas, aquí hay que empezar por explicar qué es el tiempo y digo el tiempo por poner mi ejemplo pero con todos los medios pasa lo mismo, supongo que con los de ustedes también. No sé, quiero preguntar lo que era el NTN24 en sus primeros años, cuando NTN24 era pues una creación absolutamente nueva y no tenía la repercusión que llega a tener a mediados de la década del 2010, 2013, tocaba explicarlo, a mí me pasó como productor de ESPN, también llegar a los campos de fútbol a explicar qué era ESPN, un semejante monstruo de la comunicación pues tenía que llegar a explicarlo porque la gente no sabía la magnitud del canal al que se enfrentaban, eso también ha cambiado, eso también ha cambiado gracias a internet, gracias a las conexiones, porque hoy tú dices mira, yo trabajo para Red Más Noticias, esto es del grupo claro y en tres minutos ellos saben qué audiencia tiene, qué difusión tiene, incluso ellos te preguntan alguna cosa puntual sobre el horario del informativo, es decir, cosas que a comienzos de este siglo no sucedían y eran prácticamente inimaginables. Sí, eso es completamente cierto, una de las cosas que tiene que hacer uno cuando presenta al medio es hacer una presentación del medio, es decir, pues esta emisora en el caso de Blue Radio forma parte de Caracol Televisión, etcétera, etcétera. Evidentemente con el tiempo ya te van conociendo y ya uno se evita las presentaciones, pero sí es verdad que las redes sociales ayudan mucho a esas presentaciones, porque en el caso de Blue pues se asoman a la página web de la emisora, a la cuenta de Twitter que tiene creo que más de un millón de seguidores y se dan cuenta que evidentemente pues es una emisora de radio o un medio de comunicación con importancia, con relevancia, con proyección social y con una audiencia consolidadas. De todos modos, yo creo que antes era más difícil en el mundo siempre hablamos no pre-internet pero sí pre-redes sociales pues para, sobre todo porque en muchos organismos oficiales decían, pero bueno, ¿qué interés tienen en Colombia en el tema X? Más allá de los temas, insisto, los evidentes, ¿no? Migración, orden público, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si era otra cosa decían, bueno, ¿y qué interés? Bueno, tocaba también explicar que el interés viene de... Y eso tiene que ver mucho porque creo que en este sentido que es lo que yo más conozco que es la radio, la radio en Colombia tiene una vocación mucho más internacional de mirar hacia afuera de lo que tiene, por ejemplo, en España. La radio en España mira mucho hacia adentro, la parte internacional está presente pero no tanto como en Colombia mientras que en Colombia las emisoras tienen una importante vocación internacional, pues no sé muy bien la causa pero ciertamente sí se mira más lo que pasa fuera de la frontera, se mira mucho lo que pasa adentro pero lo que pasa afuera y no solo en España sino en muchos lugares del mundo desde luego no es ajeno ni al oyente de radio en Colombia ni al consumidor de medios de comunicación en general en Colombia. Hace un rato hablábamos de digamos de la normalización de todos los colombianos que vivimos acá, somos alrededor de 400.000 si no estoy mal y cómo ya estamos incorporados en la vida española en la sociedad. Yo he cubierto muchos fenómenos en los que he encontrado colombianos supongo que ustedes también es más, por ejemplo, hace poco uno de los primeros de las primeras personas que tuvieron coronavirus en España fue una colombiana en las Islas Canarias Enrique que es canario lo sabe bien siento que los colombianos han estado en muchas historias de España ¿se acuerdan ustedes de alguna historia en particular o de alguien que los haya conmovido o impactado de mala manera? ¿Tienen alguna historia que quieran contarnos? Yo creo Juanita que desde la gran migración del año 99 del año 2000 los colombianos nos integramos en la sociedad española como un grupo más recuerdo el accidente de Spaner de Barajas ahí hubo víctimas colombianas y supervivientes colombianos los atentados del 11M hubo víctimas colombianas y supervivientes colombianos yo recuerdo haber tenido que correr por la calle Tellez esa mañana terrible y encontrar gente colombiana que estaba preguntando por familiares incluso cuando no se sabía exactamente qué era lo que había sucedido son muchos los casos muchísimos los casos sociales la presencia social la misma presencia de destacados banqueros por ejemplo en todos los ámbitos chefs músicos deportistas que tienen presencia en Colombia en España y que hacen una vida normal y corriente como cualquier ciudadano yo creo que eso también ha habido una gran evolución y un gran cambio en la forma de enfocar la información sin necesidad de discernir tanto entre la nacionalidad del lugar de origen y la nacionalidad de las personas yo también estoy bastante de acuerdo en eso hay una normalización completa normalización valga la expresión para decir que los colombianos están totalmente integrados en todos los sectores de la sociedad es decir en un primer momento en las primeras oleadas estuvieron integrados más en el sector servicios pero eso ya ha pasado de largo yo creo que hay colombianos en todos los sectores desde profesiones como el sector de servicios hasta profesiones más cualificadas médicos cirujanos conocemos ejemplos de eso muchísimos porque todos hemos tenido que trabajar esos ejemplos o porque sencillamente nos encontramos con esos casos en los medios de comunicación españoles o simplemente por pura casualidad porque hay tantos colombianos que ya es imposible evitar encontrar un sector o una profesión donde haya un colombiano que más o menos destacado aunque no sea destacado sepamos que está ahí para mí el caso más claro de acontecimiento fue esos dos los atentados de Madrid yo estaba recién empezando ahí con medios colombianos pero el accidente de Spaner sí el accidente de Spaner hubo no sé cuántas víctimas colombianas pero sin duda una de las supervivientes fue una mujer y fue una mujer colombiana de las pocas supervivientes que hubo en ese accidente era colombiana bien es verdad que era un vuelo que iba a la isla de Gran Canaria y recordamos que en Canarias hay una importante comunidad de colombianos porque hay una importante industria turística allí y evidentemente fue un lugar donde mucha gente al principio cuando se produjo esa oleada de finales de los 90 a principios de los 2000 mucha gente llegó allí porque era donde era más fácil encontrar trabajo de manera más rápida luego eso digamos se fue extendiendo por todo el país pero ha sido uno de los focos de migración algo similar pasa con los venezolanos también por raíces familiares pero es un sitio donde también hay concentrado una gran colonia de colombianos y una gran colonia de venezolanos Hablemos ahora del enfoque de las noticias ¿cambia el enfoque que le deben los periodistas según el público al que va a dirigir la información? Sin duda y me ha pasado últimamente que tal vez las personas a las que abordo tienen más información de lo que está sucediendo en su región en Colombia que lo que pueda tener un editor nacional en una mesa de asignaciones en un noticiero en Bogotá me explico gracias a las redes nuevamente cualquier persona que haya emigrado en comienzos de este siglo a España sigue teniendo el contacto con el periódico local con la emisora local de su población se me viene a la cabeza el eje cafetero por ejemplo mucha gente de la que vino en esa oleada era del eje cafetero especialmente después del terremoto de Armenia y muchos de ellos han mantenido su contacto con el desarrollo y el crecimiento de su región como si hubieran estado viviendo aquí y hay momentos en los que se produce algún tipo de noticia en la que ellos tienen muchísimo más información que la que puede tener un editor regional en Bogotá sobre cualquier tipo de actividad y esto demuestra un poco que sí ha tenido que cambiar el enfoque ya no me veo tanto en la obligación de hacer una labor pedagógica como si lo hacía al principio de explicar qué era un jefe de estado qué era un jefe de gobierno hay que seguir haciéndolo de alguna manera pero ya se va asimilando ciertos conceptos de cómo es la vida en España en contraposición a cómo es en Colombia y eso de alguna manera también nos facilita el trabajo y la vida a quienes desarrollamos la labor de corresponsal yo siempre tengo perdón que te interrumpa enrique quería pues decir que ya nos están llegando preguntas a través del chat no sé si Juanita como moderadora o conductora de esta conversación quiera ir introduciéndolas sobre la marcha o si Juanita prefieras dejarlas para el final de manera que hagamos una recogida de preguntas al final de la charla pues si ustedes quieren agregar algo Iñaki o Enrique yo quería agregar únicamente sobre el tema del discurso que decía Iñaki que él no se ve tanto en la obligación de estar haciendo pedagogía yo sí me siento o me sigo viendo que sigo haciendo esa pedagogía o sea no tanto con el afán de enseñar al oyente que evidentemente el oyente no oye la radio para que le enseñen sino de explicarle las cosas cosas que yo puedo dar por sentadas y que si hiciera radio en España daría por sentadas y que tengo que tener cuidado porque no puedo dar por sentado al oyente colombiano sí que es verdad lo que dice Iñaki que seguramente cada vez sea menos uno no tiene que explicar cada vez que habla del rey que es el jefe del estado que reina pero no gobierna pero en algunas cosas pues temas judiciales el tema del proceso catalán por ejemplo ahora que estamos viviendo las elecciones las elecciones ahora todo lo del COVID-19 lo que es el estado de alarma toda esa negociación que está haciendo el presidente del gobierno para obtener la prolongación del estado de alarma con otros partidos políticos yo creo que ahí sí que seguimos teniendo que hacer un poco de pedagogía igual es un exceso y a lo mejor al oyente le parece demasiado pero yo por lo menos lo sigo haciendo al menos por elemental prudencia o respeto al oyente contextualización ¿no? también necesita más contexto muchas veces las noticias que vienen de aquí porque obviamente no podemos dar por sentado que ya conozcan el contexto exacto pues Martín si quieres le damos paso a las preguntas se nos fue Martín yo creo que ya Enrique ha hecho alusión a al tema de las redes sociales pero pues Alba Lucida Reyes pregunta ¿cómo han cambiado las redes sociales el trabajo de los corresponsales y cómo es el uso que hacen de su trabajo los medios de comunicación? Si quieren retomamos este tema y a continuación pues seguimos con las siguientes preguntas que hay Yo para mí han cambiado todo la forma de trabajar en cosas buenas en cosas para bien y en cosas para mal yo creo que las buenas es que nos permiten el acceso por ejemplo inmediato en el caso de los periodistas digo para el trabajo periodístico a una gran cantidad de medios de comunicación de manera casi instantánea uno es capaz de ver si pasa cualquier cosa en cualquier lugar del mundo uno no tiene sino que ir a Twitter por ejemplo y buscar los medios de comunicación de ese país las radios las televisiones etcétera y creo que eso es algo que es instantáneo eso también tiene como contrapartida la fake news la desinformación o la precipitación de algunos medios de comunicación algunos medios que no son precisamente los más fiables y que a veces pues se lanzan a la piscina informativa con algunas noticias que son bueno ciertamente complicadas pero yo diría en mi opinión en mi práctica profesional diaria creo que hago un uso intensivo de las redes sociales para mi trabajo creo que le encuentro más beneficio que perjuicio y creo que a mí me ayuda mucho en la labor diaria todo depende con la óptica con la que se mire recuerdo una anécdota que me sucedió hace ya unos cuantos años cuando estaba en el lugar donde se estaba produciendo una noticia y alguien por teléfono me estaba diciendo oiga tienes que decir tal cosa y yo decía pero ¿por qué tengo que decirla? porque es que está pasando y yo decía no estoy aquí y no está pasando pero alguien había hecho uso de las redes sociales para generar una situación de expectativa que realmente no era lo que sucedía tenía que ver con el rodeo al congreso yo estaba delante de la verja de rodeo al congreso y efectivamente se veía en un lado a la policía en el otro lado a los manifestantes pero ahí no había ni choques ni había lanzamiento de objetos pero las personas que estaban al otro lado de mi recepción estaban recibiendo noticias interesadas en lugar a dudas de que esos choques se estaban presentando y entonces la red social en ese caso jugó en contra mía porque yo tenía que desmentir lo que era la noticia y era señores aquí no están en este momento enfrentándose no hay pelea sino por el contrario hay calma ya veremos qué pasa en las próximas horas pero de momento hay calma y lo que sí sucede con mucha frecuencia y lo mencionaba Quique y quiero aprovechar para contar la anécdota el mundo today hoy es una web que se sabe que es satírica y que sus noticias pues son eso chistes cuando comenzó no estaba muy claro porque la gente no sabía muy bien cómo era su manejo y en una noticia que tenía que ver con la investigación que se estaba realizando a la casa real por el tema de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina el mundo today publicó la infanta Elena se ofrece a pagar la misma condena que su hermana y un editor en Bogotá lo tomó al pie de la letra y lo copió en el intro que le pasó a la presentadora esta presentadora me da cambio a mí con esa información a mí me llama la atención pero con la velocidad en la que se trabaja en la tele no le di mayor importancia seguí adelante hasta que al día siguiente me convertí en trending topic porque había sido el único periodista del mundo que había picado en el hecho de que la infanta Elena se intercambiaba o se ofrecía para intercambiarse por su hermana en el caso judicial esto son pequeñas anécdotas de cómo sí afectan las redes y las webs en el trabajo diario porque te obligan como decía Enrique a afinar muchísimo más el tema de las fuentes y de corroborar las noticias Hablando de inmediatez hay un factor que nos determina completamente y es la diferencia de horario entre España y Colombia en España vamos siete horas por delante de Colombia ¿cómo manejan ustedes? sobre todo ustedes que salen al aire inmediatamente ¿cómo manejan eso? ¿lo han entendido sus editores? ¿cómo hacen para que sus noticias no salgan trasnochadas? Bueno es que yo creo que ahí depende también mucho el medio es decir por ejemplo en el caso de Juanita que tiene el tiempo de escribir aunque claro ahora menos ahora que lo estaba pensando porque las ediciones web están ahora prácticamente jugando con la inmediatez de la misma manera que lo hace en la televisión y en la radio a mí me jugaba a favor el hecho de comenzar antes era una ventaja porque yo entre las siete y las diez de la mañana tenía la capacidad de prácticamente hacer un escáner de todas las informaciones que se habían producido durante la noche llegaba con cierta ventaja sobre mis compañeros cuando despertaban en Colombia y lo que sí también me daba ventaja es que mis informativos iban muy tarde en la noche hora local colombiana hora local española perdón entonces eso también de alguna manera me daba margen para si había que hacer alguna contextualización o algún arreglo el poder hacerlo así que para mí en lo que mi experiencia respecta siempre ha jugado a favor el cambio horario para mí también es una ventaja el cambio horario sobre todo en el horario de mañana que es la parte más fuerte de la radio en Colombia y en Blue como en todas las emisoras cuando en Blue arrancamos el programa que arranca mañana Blue a las 4 de la mañana aquí son las 11 de la mañana entonces a las 11 de la mañana a mí ya me ha dado tiempo efectivamente como Iñaki no solo de desayunar sino de saber todo lo que está pasando saber lo que puede pasar evidentemente a lo largo del día se pueden torcer las cosas pueden surgir todo tipo de noticias pero digamos que a esa hora uno no tiene una perspectiva ya de lo que está por venir ese día digamos que está todo ya puesto en marcha a diferencia de mis compañeros en Colombia que a las 4 de la mañana están apenas empezando y evidentemente el ánimo no es el mismo cuando uno se tiene que levantar a las 3 de la mañana cuando se levanta un poco más tarde eso siempre juega a favor en el caso de la tarde como la radio en Colombia es informativamente por la tarde algo más ligera que aquí en España pues si hay noticias de última hora pues las contamos también es verdad que la ventaja de la radio es que se cuentan se pueden contar prácticamente cuando están pasando no hay tanta mediación técnica como en el caso de la televisión no necesita hacer una escritura como es el caso de la prensa y luego aparte con las tecnologías con los teléfonos móviles prácticamente no sino prácticamente cualquier sitio se puede entrar en vivo para dar una noticia con una calidad de sonido mucho más que aceptable así que en ese caso la tecnología ha jugado al favor del periodismo y lo cierto es que a mí el cambio de horario no me ha resultado nunca un problema al contrario siempre ha resultado una ventaja no llevo mal el horario que tengo seguramente llevaría peor tener que levantarme todos los días a las 3 de la mañana Juanita pues si quieren hablamos del último siguen aquí no que salvo recuerdo algo que sucedió en Colombia hacia las 7, 8 de la noche y que me llamaron a mí eran aquí las 2 de la madrugada y lógicamente tuve que explicarles que era imposible que obtuvieran ningún tipo de reacción de ningún personaje a esa hora de la madrugada pero creo que eso me pasó una o máximo dos veces a lo largo de estos 20 años que llevo ejerciendo aquí en Madrid Yo iba a proponer el último tema que creo que que tiene que figurar en esta conversación y le damos paso si quieres a las preguntas Martín fenomenal el último tema ha sido es el cubrimiento del coronavirus si quieren rápidamente cuéntenme cómo han hecho Quique pues en realidad ha sido el cubrimiento del coronavirus ha sido una progresión yo empecé en el caso nuestro en Blue los corresponsales Londres y Madrid en mi caso no solo cubrimos los territorios en los que estamos sino también tenemos una cobertura de territorios cercanos o digamos de influencia es decir cubrimos pues Oriente Medio lo que pueda pasar en Asia y evidentemente en todo el continente europeo y recuerdo perfectamente porque con el tiempo al final he ido a esos momentos a escuchar lo que hicimos en ese momento cómo ha ido creciendo cómo fue creciendo la preocupación y ese crecimiento de la preocupación estaba más que justificado a la vista de los acontecimientos cómo empezamos hablando me acuerdo perfectamente del síndrome de Wuhan decíamos de una enfermedad que está teniendo en un lugar de China y bueno empezamos a hablar del confinamiento allí y cómo eso ha ido creciendo creciendo y creciendo y bueno se ha convertido en lo que se ha convertido yo creo que también nos ha hecho a los que trabajamos en casa habitualmente yo trabajo desde mi casa hago la radio desde mi casa como la mayoría de los corresponsales vemos como quienes suelen tener trabajos convencionales es decir en oficinas o en cualquier tipo de sitio fuera de sus domicilios se han visto ahora en lo que nosotros hacemos habitualmente que es tener un espacio adaptado y adaptar nuestra vida cotidiana al trabajo con todas las dificultades que eso tiene y con toda la la dureza que tiene a veces separar lo profesional de lo personal sobre la cobertura informativa en sí mismo y yo creo que ha sido una especie de escuela porque nunca habíamos visto nada como esto y porque ninguno nadie había visto una situación como esta a nivel sanitario a nivel informativo lo que ha supuesto el confinamiento es decir que de repente pues los periodistas podemos salir y afortunadamente por nuestra condición de periodistas podemos desarrollar el trabajo en la calle pero uno no se quita nunca su condición de periodista igual que tampoco se quita su condición de ciudadano así que evidentemente uno está contando unas noticias que está padeciendo en primera persona yo cuando contaba las noticias sobre el independentismo catalán pues me podían afectar más o menos como ciudadano pero lo cierto es que no me afectaban en mi vida diaria esto que está pasando y que estoy contando todos los días me afecta y de qué manera a mi vida entonces creo que eso hace que el discurso se vuelva o lo que uno cuenta tienda a ser a veces más personal o a veces yo por lo menos he intentado en estos tiempos no siempre pero en algunas cosas que he hecho sí ponerle un componente personal de cómo estoy viendo yo y cómo estoy viviendo yo esta noticia es que creo que ese es el punto diferenciador porque si nos referimos a los datos los datos los va a aportar mejor y más completos una agencia lo que no te va a aportar la agencia es tu punto de vista sobre la situación yo vivo en una zona muy cercana y fema hubo días en que era verdaderamente dramático escuchar prácticamente 24 horas del día ambulancias pasando y esa es una situación que uno en una situación normal ni siquiera se hubiera planteado pero cuando lo estás viviendo un día tras otro tras otro empieza a generar cierta ansiedad y es ahí donde el periodista tiene que empezar a discernir entre ok esto que me está sucediendo vale la pena que yo lo cuente a mi teleaudiencia que lo cuente a la gente que está a 10 mil kilómetros de distancia y entonces llegas a la conclusión de que sí de que es un elemento lo suficientemente valioso como para hacer sentir a la persona que está lejos el drama que estás tú viviendo cerca aunque la enfermedad no te haya tocado pero es que lo tienes a la vuelta de la esquina y eso sí que da un valor añadido y yo creo que es ahí donde el cubrimiento de esta crisis nos ha permitido darnos cuenta de que el periodista aunque no sea el protagonista de la noticia sí tiene una visión para explicar la realidad que permite que el receptor aunque esté muy lejos pueda entender mejor lo que está sucediendo y una última cosa Juanita antes de terminar esta parte yo creo que al oyente en Colombia al espectador en Colombia al lector en Colombia les ha servido nuestra experiencia aquí porque nosotros hemos ido por adelantado es decir como aquí la enfermedad llegó antes las medidas se tomaron algo antes que en Colombia todo lo que nosotros hemos estado viviendo y que hemos ido contando posteriormente se ha ido reproduciendo en la escala colombiana con sus particularidades y con sus peculiaridades y evidentemente la enfermedad y por fortuna para Colombia ha afectado muchísimo menos que en España pero de una manera radical pero sin embargo yo creo que cuando los colombianos tuvieron que encerrarse porque el gobierno les dijo que había que encerrarse pues evidentemente nadie está preparado para eso pero si ya podían saber cómo iba a ser más o menos eso porque habían visto en los medios de comunicación lo que estaba pasando en otros países y seguramente digo la experiencia personal de decir bueno qué supone salir a la calle de repente con guantes y mascarilla el tener que hacer fila para comprar una cosa que uno nunca había hecho el desarraigo de tener a las personas que uno quiere a una distancia no muy grande pero al final a una distancia lo suficientemente grande como para no poder verlos durante meses eso creo que es una experiencia que hemos transmitido antes de que pasase y que los oyentes y lectores y televidentes están viviendo ahora en primera persona claro yo también lo vi que como el coronavirus llegó aquí antes como dice Enrique había mucha demanda o interés de Colombia por información sobre coronavirus en España en parte porque nos estaba golpeando muchísimo y en parte porque yo creo que el referente cultural más cercano que tenía el coronavirus todavía no había llegado a América en la medida en que fue llegando a Colombia ya empezaron a ver más el desarrollo de la enfermedad también dentro del territorio colombiano pero antes de eso había incluso preocupación y yo lo sentí como una identidad cultural como diciendo estos que son nuestros hermanos están sufriendo mucho allá cuéntenos qué está pasando claro porque además es lo que tú dices hay una vinculación aunque sean culturas distintas y seguramente la vida en Colombia en Bogotá es muy distinta a la de Madrid pero si hay como unos nexos de unión el lenguaje es el primero y es la manera de contar las cosas pero si hay una cercanía porque a un oyente en Bogotá que le digan que están encerrando una ciudad en China a no sé cuántos miles de kilómetros a 11 millones de personas sí le puede impactar más o menos pero pero que esté encerrando España que es el país con el que hay una vinculación estrechísima no sólo sentimental cultural sino además familiar porque pensemos cuántos colombianos tienen a sus familiares aquí cuántos colombianos estaban haciendo turismo aquí cuando se produjo el cierre y cuántos colombianos aunque no tengan familia tienen un conocido un amigo un cercano alguien de su barrio de su pueblo o de su edificio que vive aquí o que pasa por aquí que está por aquí entonces evidentemente ese vínculo hace que el contacto sea mucho más estrecho pues si no quieren agregar nada démosle paso a las preguntas a través de Martín de acuerdo pues mira Juanita nuestra amiga Alejandra Muñoz pregunta lo siguiente y cito textualmente Enrique hablaba sobre el cambio que se ha producido en la información que se hace en España sobre Colombia tras el desarme de las FARC perdón precisamente eso no ha perjudicado en la medida en que relaja o invisibiliza las problemáticas sociales tras la firma de los acuerdos de paz no yo fíjate yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que de hecho es justo al contrario yo creo que el conflicto con las FARC era un conflicto de tan largo recorrido y tan grande que opacaba todo lo demás es decir se hablaba solo de eso y no se hablaba de otras cosas y precisamente ahora los medios de comunicación en este caso los españoles que tienen corresponsales en Colombia por ejemplo se ocupan mucho de esos temas sociales que seguramente antes estaban ni siquiera en un segundo en un tercer en un cuarto en un quinto plano estaban totalmente opacados por eso un tema que era como una mancha que lo cubría absolutamente todo que era la violencia de las FARC evidentemente sigue habiendo violencia en Colombia está el ELN están las disidencias de las FARC pero la situación es radicalmente distinta yo creo que sí se están visibilizando esos asuntos bueno si Iñaki o Juanita no tienen nada más que añadir al respecto les propondría pasar a la siguiente pregunta que la formula Pedro Olivella quien dice ¿cómo determinan cuáles son los temas de España que suscitan interés para los colombianos o si simplemente son ustedes quienes de manera unilateral determinan sobre qué deben informarnos no lo comentamos lo comentamos un poco antes y te cojo la palabra porque tú también lo dijiste Iñaki y ese muchos con consenso con los editores como explicaba Iñaki hay otros temas que son noticia pasen donde pasen y sean los que sean que siempre se tienen que informar en cualquier país y también es mucho lo que nosotros mismos proponemos y vemos que está pasando acá y sentimos que es importante les contamos allí a los editores les decimos por qué es importante y proponemos los temas es una comunicación y una alimentación mutua permanentemente yo creo que antes había más debate hace 20 años se debatían más los temas hoy ya cada vez es más una situación de esto es lo que nos interesa tú propones lógicamente siguiendo unos lineamientos un libro de estilo que tiene la empresa para la que trabajas pero ya tienen ellos allí muy claro el enfoque el contexto que se le debe dar a la noticia incluso dónde la van a poner y en qué momento porque la visión ha cambiado y ahora es mucho más general ya se ve la globalización ha jugado su papel y por eso es que los temas cuesta menos venderlos digámoslo así antes hablábamos de tengo que vender el tema ahora ya el tema está bastante claro al comienzo de la jornada sobre qué es lo que tienes que trabajar qué enfoque debes darle porque la misma actualidad va acomodándose a través de las redes sociales y de las nuevas tecnologías yo creo que también estoy un poco con lo que decías Juanita que hay una cosa un asunto de doble circulación de la información entre los editores en Bogotá y nosotros aquí yo en mi caso propongo cosas asuntos que veo y que creo que pueden ser de interés esos asuntos se basan pues evidentemente en el conocimiento que tengo de la realidad colombiana en el conocimiento que tengo de la línea editorial de mi medio los temas que interesan en mi medio que interesa cubrir en mi medio pero también está como ya esa barrera de que el corresponsal estaba en un sitio sobre el terreno y tenía toda la información una información que él era ajena a quien estaba en la distancia para la empresa para la que trabajaba esa situación ya no es así es verdad que los corresponsales manejamos más información porque estamos todo el día sobre el terreno y estamos integrados en la sociedad y seguramente quien no lo está desde Bogotá pues se pierde de muchas cosas pero quien está en Bogotá también puede ver temas que le puedan interesar y que a uno se le pasan por alto porque puede parecer que no es tan interesante o por los motivos que sean o porque a veces no se da directamente abasto a toda la información que hay entonces a veces es bueno también que esté la mirada de quien está fuera del país fuera de España en este caso y diga oye pues esto si podría ser interesante o a lo mejor no tanto el tema en sí sino decir este tema yo creo que es un ejercicio que hacemos al menos hacemos mucho en Blue es decir bueno cuando pasa algo en Colombia cómo es ese algo que está pasando en otros países hace unos días había una polémica con el presidente Duque que se refirió a las personas de la tercera edad y les dijo abuelitos y todo eso derivó en una polémica sobre cómo se estaba tratando a la tercera edad cómo le estaba afectando el COVID-19 pues eso nos sirvió en Blue para contar cómo la pandemia del COVID-19 ha afectado y de qué manera básicamente o básicamente no pero principalmente a la tercera edad cómo las residencias de ancianos se han convertido en un sitio donde han muerto miles de personas un 60% de los muertos aquí en España estaban en residencias de ancianos entonces eso sirve para dar no tanto lo que dice Iñaki o lo que decía antes Iñaki que son los datos que los datos están al alcance de cualquiera sino contar un poco pues en fin qué es lo que está pasando un poco más de cerca un poco más del terreno dando contexto y si es necesario comparar entre las dos orillas un poco yendo al título de esta charla Perfecto Martín si quieres oímos la siguiente pregunta De momento no hay más preguntas así que puedes tú continuar con pues con tu hoja de ruta Ah perdón mentiras acabo de encontrar una nueva pregunta que entró hace un momento de nuestra amiga Jenny Alexandra quien pregunta ¿ha habido temas o coyunturas que a ustedes como periodistas les hayan interesado o les interese comunicar pero que no hagan parte de la política editorial del medio para el que trabajan? En este sentido si ustedes fueran corresponsales independientes ¿qué temas de estas dos orillas les gustaría mover más en Colombia? No yo creo que el corresponsal goza de una maravillosa libertad como lo decía Enrique que es quien está viviendo la realidad sobre el terreno y es quien puede llegar a juzgar si un tema es interesante o más interesante que lo que le están proponiendo lógicamente no cabe todo pero yo no creo que haya un sesgo editorial o ideológico con respecto al trabajo del corresponsal entre otras cosas porque los temas que generalmente se abordan son de suficiente entidad que no podrían ser digamoslo así manipulados por parte de ninguna ideología a la que se pueda escribir algún medio de comunicación si es que entiendo bien la pregunta así que al final generalmente uno termina desarrollando el tema que considera que es importante porque la magnitud del mismo tiene una entidad suficiente para que sea cubierta yo básicamente no tengo no creo que haya ningún tema o sea a ver si se quedan temas fuera de programas y de informativos se quedan temas todos los días a todos los días y a todas horas pero eso digamos que forma parte del del mercadeo de la información a diario en cualquier medio de comunicación de hecho la propiedad jerga que usamos en los medios de comunicación habla siempre de vender temas y de comprar temas tú vendes un tema y te lo compran no te lo compran en una transacción económica sino te lo compran para darle espacio en el medio eso forma parte del funcionamiento de los medios en Colombia y en cualquier lugar del mundo no creo vamos al menos en mi caso en Blue no hay ningún gran tema que se haya quedado fuera temas seguramente que si se quedaron fuera no eran tan grandes muchísimos ¿sobre qué temas me gustaría mover más en Colombia? pues la verdad yo creo que se podrían contar más y creo que eso es un tema que en Colombia se ha dejado un poco de lado a veces historias que hay cotidianas sobre colombianos a mí me gustan mucho las pequeñas historias o me gustan las historias que protagonizan gente que ha estado presente en asuntos históricos y que no necesariamente son personas muy conocidas o personas importantes pero me parece que esas historias ya sea con colombianos o sin colombianos a mí me gustaría contarlas más pero bueno eso es digamos un pequeño placer periodístico personal no afecta al día a día digámoslo así pero insisto yo de los grandes temas creo que nunca se quedan fuera aunque solo sea aunque uno llega más tarde si uno llega tarde un tema efectivamente llega tarde pero los grandes temas siempre trascienden a los grandes medios de comunicación a todos los medios de comunicación y es imposible sustraerse a ellos me pasa lo mismo creo que los grandes temas también siempre llegan y sin duda nunca se ha quedado alguno fuera porque no está dentro de la línea editorial del periódico he gozado de total libertad en ese aspecto perfecto Alejandra Muñoz pregunta si es posible que hablaran sobre el acceso que tienen los periodistas colombianos a los medios españoles y los periodistas españoles a los medios colombianos un poco para percibir diferencias y similitudes frente a la proyección laboral de los comunicadores extranjeros en ambos países pues mira yo conozco muchísimos casos de colombianos que han trabajado y trabajan en medios españoles y que han llegado incluso a tener posiciones de jerarquía dentro de esos medios de la misma manera que conozco españoles que han desarrollado su trabajo en medios colombianos nada más hay que mirar aquí para tener un botón de muestra sí yo creo que la posibilidad de integración de cualquiera en los medios españoles es más una limitante de que el empleo lógicamente el sector está pasando por una crisis la información y los grandes medios están pasando por una crisis enorme que ha generado grandes bolsas de desempleo entre los colegas pero no creo que tenga mucho que ver con el asunto de la nacionalidad y un buen periodista colombiano pues tiene cabida en cualquier medio español de la misma manera que creo que hay ejemplos palpables de periodistas españoles que tienen cabida en medios colombianos y que eso se ha producido con toda naturalidad al menos en los últimos 30 años que llevo yo conociendo los medios de los dos lados yo creo que los medios españoles eran un poco eran y hablo en pasado eran un poco alérgicos a los acentos que no fueran acentos en el caso de la radio y la televisión a los acentos que no fueran canónicamente castellanos es decir todo lo que no sona sea un castellano propio de en fin como se suele decir castellano de Valladolid que es como el canon del castellano hablado a la manera española eso todo lo que no fuera eso no sonaba en los medios de comunicación esa es otra barrera que ha caído ya se pueden escuchar otros acentos afortunadamente acentos como el mío que es acento canario o acentos de otras regiones españolas y de otros países latinoamericanos yo creo que eso poco a poco ha ido cayendo y como dice Iñaki salvando la crisis de los medios de comunicación que es una crisis que podríamos ya calificar de perpetua de resto yo creo que no hay una dificultad añadida por el hecho de ser colombiano para trabajar en un medio de comunicación en España ni creo que la haya en Colombia por el hecho de ser español eso sí yo creo que los medios colombianos han sido más plurales en los acentos o sea en los medios colombianos se han gustado más o ha gustado más que suenen acentos que no es estrictamente colombiano cosa que en España ha tardado más en llegar y todavía falta un poco de camino por recorrer diría yo y yo no creo yo creo que yo creo que sí es difícil para los periodistas colombianos entrar a los medios españoles pero también para los periodistas españoles entrar a los medios españoles el problema no es de nacionalidad sino de que hay una bajísima demanda de empleo por parte de los medios en todas partes del mundo ahora exactamente es decir la crisis económica golpea a todos y golpea y ha golpeado muy fuertemente a los medios de comunicación algunos de ellos son precisamente noticia por las deudas enormes que tienen y por la cantidad de recortes que se están realizando y pues esto ha afectado lógicamente a la incorporación de nuevos valores por decirlo de alguna manera pero yo creo que han sido muchos hay muchísimos ejemplos de periodistas colombianos que han desarrollado labores muy importantes en medios muy reconocidos españoles es decir yo recuerdo así en Bote Pronto dos o tres casos en el diario El País el diario El Periódico de Barcelona donde han llegado a tener cargos de dirección de sección por ejemplo periodistas nacidos en Colombia Juanita ¿qué otros temas quisieras tú poner sobre la mesa en estos 10-15 minutos que nos quedan un poco para cerrar esta conversación y eventualmente sacar algunas conclusiones o incluso ¿por qué no dejar algunas preguntas abiertas pues que es también de lo que se trata? Quiero hacerle una pregunta a Enrique y es ¿cómo has hecho tú para entender y conocer tanto la realidad colombiana? Es decir tú sé que has estado muy poco tiempo en Colombia pero me impresiona cómo conoces a todos los personajes a todas las regiones de las que se habla todas las noticias ¿cómo te preparas para eso? Bueno gracias por el cumplido yo no creo que conozca tanto pero gracias en todo caso pues yo creo que yo es que no tengo ningún método particular bueno digamos que en mi caso paso 6 horas al día escuchando la radio trabajando mientras trabajo escuchando Blue Radio y eso hace que por bruto que sea uno pues algo se le vaya se le vaya quedando y bueno pues simplemente el contacto con otros colombianos ustedes entre ellos que eso siempre ayuda el no tener nunca miedo a preguntar yo a pesar de mi natural timidez aunque pueda parecer lo contrario nunca he tenido miedo a preguntar las cosas que no he sabido y le he preguntado a todos los periodistas colombianos que he conocido pues las cosas que tenía dudas o las que no sabía saber quién es quién por qué pasa esto por qué pasa lo otro y bueno también las lecturas ahora es más fácil conseguir libros sobre Colombia o de Colombia que hace unos años yo lo que sí recuerdo es que el primer libro que yo leí esto va a parecer un poco tópico no sobre Colombia porque evidentemente leía a García Márquez en el bachillerato etcétera etcétera pero el primer libro que a mí me sirvió para conocer o saber un poco de algún episodio de la realidad colombiana fue de García Márquez un libro que no es precisamente literatura sino que es más periodístico que es Noticia de un secuestro Noticia de un secuestro es un libro que me encanta pero es un libro fascinante tal vez esto pueda parecer pecaminoso pero es uno de mis libros preferidos del propio García Márquez y me sirvió mucho para saber todo ese contexto de la guerra contra las drogas de Pablo Escobar de los secuestros en fin quienes nos están siguiendo saben más o menos de qué va a salir y bueno no parar de preguntar y no parar de tener curiosidad para mí esa es la clave y estar rodeado de gente que esté dispuesta siempre a responder y que evidentemente siempre sabe más que uno y eso siempre uno tiene que rodearse siempre de gente que sepa más que uno pues tal vez a manera de cierre les voy a plantear una pregunta sobre el futuro de las corresponsalías hay quienes creen que se van a acabar las corresponsalías que ya las nuevas tecnologías y todo esto que hemos hablado en la inmediatez va a terminar con nuestro papel de corresponsal ustedes que creen al respecto yo esperaría que no porque me gusta este trabajo pero más allá de los deseos personales yo creo que yo sigo diciendo que el periodismo siempre tiene futuro porque siempre hay gente que necesita saber las cosas que están pasando que es la base de este asunto más allá de egos de vanidades y demás de lo que se trata es de contar lo que está pasando en el caso nuestro de la radio y digo radio porque la radio se está ampliando un concepto más amplio que ya no es solo la radio en directo que yo sigo diciendo que sigo diciendo no digo y afirmo rotundamente que goza de muy buena salud tanto en Colombia como en España la gente sigue escuchando la radio y sigue eligiendo la radio para informarse pero ahora tenemos unos nuevos formatos como son los podcast o son los contenidos que se consumen bajo demanda y creo que eso siempre o eso siempre eso está dando un aire renovado a los medios de comunicación hablo en este caso de la radio creo que hay muchas cosas interesantes para hacer en el podcast como formato en sí mismo y creo que hay un factor que casi nunca hablamos de él que es la tecnología ahora mismo tenemos la posibilidad en el caso de la radio y de la televisión de grabar con una calidad insospechada hace apenas 10 años imagen y sonido que nos permite escuchar hasta el último detalle de cualquier cosa que está pasando yo trato de integrar en la medida de lo posible y de mi limitado talento ese esas herramientas y trato de que cuando hago una cosa que se sale de lo común tratar de que quien quien esté escuchando lo que está escuchando lo que yo le cuento no solo escuche mi voz sino con los sonidos que tenga alrededor se haga una imagen visual y auditiva de lo que está pasando creo que eso es un desafío que está ahí y que va a hacer que se integre el sonido y los relatos sonoros no solo en las radios sino en otros medios de comunicación como son los periódicos que ya se están dando cuenta que necesitan tener en sus páginas web podcast y contenidos de podcast yo en cuanto a la figura del corresponsal si soy apocalíptico porque el corresponsal cumplía una misión de romper fronteras y esas fronteras ya se rompieron digamos que el corresponsal era un ariete pero cuando la puerta está abierta no necesitas el ariete porque la información fluye además fluye por sectores de interés es muy llamativo que antes a un corresponsal en un país determinado le tocaba cubrir todos los ámbitos de la noticia absolutamente todos ya fuera deportivo cultural económico político social hoy en día las cosas van por compartimentadas y esto hace que el interés por determinados temas supere esa figura es decir lo decía Kike y tiene toda la razón y es que las tecnologías nos permiten ahora hacer cosas mucho más especiales para consumidores más específicos entonces hay un tema económico que llama la atención y siempre va a haber una persona que tenga la capacidad analítica la formación la profundización y los contactos para hacer un gran desarrollo sobre ese tema algo que un corresponsal le tomaría semanas el poder llegar a concluir así que en el sentido estricto del corresponsal yo sí soy apocalíptico ahora que se abren infinidad de posibilidades para poder llegar a públicos específicos también es cierto y eso lógicamente está provocando una revolución dentro de los propios medios de comunicación yo no soy tan fatalista yo creo que puede que como nos conocemos ahora cambiemos que vaya a haber una evolución a tono digamos con la evolución de los medios digitales pero yo creo que la mirada corresponsal siempre va a ser necesaria porque va a ser la que no solo la que cuenta lo que hay acá sino la que pueda digamos limpiar entre las falsas noticias entre todos los bulos que cada vez surgen y se difunden más entonces creo que siempre estará además siempre podrá dar el tono diferente porque estas noticias que se difunden van como en los mismos parámetros pero si necesitas una entrevista exclusiva con no sé quién eso es el corresponsal in situ el que puede conseguirla así que espero que que no sea tan negro el futuro como lo venía que te oigan Juanita ojalá te oigan yo mira yo estoy un poco con Juanita en eso y creo que hay un ejemplo muy bueno todo el mundo tiene un teléfono ahora con el que puede hacer una foto y todo el mundo puede retratar cualquier cosa que pase en su entorno más inmediato o una noticia pero al final las fotos que están en la primera página de los periódicos las fotos que pasan a la historia si es verdad que hay algunas que se han hecho con teléfonos si es verdad que se han hecho con aficionados pero en realidad las grandes fotos necesitan el ojo de un fotógrafo de un fotógrafo de prensa o el que sea pero son esas son las imágenes que permanecen y las que dan testimonio de un acontecimiento concreto en un momento concreto entonces y esa imagen puede ser igualmente una noticia o un material de prensa o un artículo exacto en fin sí se necesita un ojo profesional que lo sepa interpretar y difundir exacto y creo que pasa lo mismo con lo que puede escribir Juanita con lo que puede hacer Iñaki para televisión o lo que puede hacer para la radio evidentemente no digo que ninguno de los tres vayamos aquí a hacer cosas que pasen a la historia ojalá sí pero no me refiero a eso exactamente pero lo que sí quiero decir es que al final lo que aporta o lo que aportamos y lo que y el futuro tal vez no sea tanto estar en el sitio sino que uno está en el sitio y aporta el valor añadido de su punto de vista o de su forma de hacer las cosas por eso yo creo que uno tiene que estar en permanente reciclaje de leer de saber de escuchar pero sobre todo yo creo que al menos en el caso de la radio uno lo que tiene que estar es en permanente actitud de hacer nuevas cosas y de y de fijarse bien yo reconozco que soy un gran un gran copiador yo cuando oigo cosas que hacen otros y me gustan mucho automáticamente trato de integrarlos en las cosas que hago o sea si yo veo a alguien que ha hecho una buena idea yo en ese sentido no tengo ningún problema en usarlo luego para mí porque me parece que para eso están las buenas ideas para eso hay que consumir lo que hacen otros medios incluida la competencia es decir yo creo que eso es fundamental para que el contenido que hagamos sea cada vez mejor no siempre puede ser excelente pero la idea es que por ejemplo sea cada vez mejor bueno pues está claro que aquí una de las cosas claves y que hace que lo que lo que esté en juego tenga mucho valor es el punto de vista personal que puede aportar cada periodista que como dijo Iñaki en su momento no lo ofrecen las agencias cuando uno ve en un diario cables de agencias pues al final es información completamente aséptica sin ningún tipo de condimento o sazón muy desangelada y creo que pues aquí es donde se puede jugar una parte importante del futuro no solo de los medios sino también del trabajo de los periodistas como como profesionales ¿no? para cerrar también quería decir que muchos de los que estamos aquí somos personas que vivimos en las dos orillas es decir tenemos un pie en cada orilla formamos parte de este ejercicio de miradas cruzadas y en las próximas semanas y los próximos meses queremos seguir trayendo este tema de las dos orillas y las miradas cruzadas ya sacándolo un poco del contexto de los medios de comunicación y explorando también otros contextos como la industria musical el mundo del libro la educación y creo que los medios de comunicación son en gran parte el faro a través del cual nos aproximamos a todo esto es decir son nuestra carta de navegación son los ojos que nos permiten aproximarnos a todo esto entonces pues quiero agradecerles de nuevo pues a Juanita a Iñaki y Enrique por aceptar esta invitación a Juanita particularmente por haber planteado la hoja de ruta y por haber conducido la conversación y a todos los que nos han acompañado en esta conversación y creo que tenemos cinco minutos de cierre pues para que no sé si Juanita quiere hacer una última pregunta de respuesta corta o para que cada uno de los invitados haga una breve intervención de remate ¿qué prefieren? tú eres la que va a ser la bonita yo sigo lo que terminemos con una sonrisa cuéntenos alguna anécdota divertida que les haya tocado durante el ejercicio del periodismo aquí bueno yo quiero compartir una que ustedes lógicamente conocen porque hace mucho tiempo que convivimos y es aquella famosa visita que hizo la actual reina emérita la reina Sofía Cartagena recibí el encargo de un encargado de mesa de asignaciones en aquel momento en Bogotá que de manera urgente me demandaba que por favor abordara al entonces príncipe de Asturias estuviera donde estuviera para que le enviase un saludo a su mamá que estaba en Cartagena entonces pues ante mi sorpresa de que lógicamente la persona que estaba en aquella mesa de asignaciones no tenía ni idea de lo que significaba la institución real de que al príncipe de Asturias no se le puede abordar y que pues no existía la más mínima posibilidad de que ese saludo se produjera y menos en el contexto en que me lo estaba pidiendo pues le solicité que mandara un mail le di la dirección de la oficina de comunicaciones de la Casa Real solicitando tal cual me había dicho la petición de ese saludo hacia la mamá del príncipe de Asturias a ver qué le contestaban lógicamente la respuesta no se produjo pero guardo aquella copia porque pedí que me mandaran el mail con copia a mí para tener constancia y lo guardo como oro en paño pues un poco para como divertimento pero también como ejemplo el día que yo me dediqué a la docencia para decir señores esto hay que aprenderlo estas cosas no se pueden hacer por más que uno quiera ser cercano pues hay unas distancias que no se pueden salvar y pues me pareció muy gracioso el hecho de que aquella persona con todo el fervor me hubiera pedido un saludo para la mamá del príncipe de Asturias yo más que anécdota es en realidad una vivencia que se repite con más o menos frecuencia que es claro en mi caso al hablar en la radio todos los días durante tanto tiempo pues uno se mete en esas cosas que se dicen en la radio se mete en la vida de los demás se mete en la cotidianidad de los demás pero claro al final estamos aquí en un sitio donde la emisora para la que yo trabajo no se escucha no se puede escuchar en un taxi no se puede escuchar en una casa sí a través de las nuevas tecnologías pero no de manera extendida entonces a mí me sigue produciendo la sensación de sorpresa de agradecimiento cuando alguien cuando conozco algún colombiano y me cuenta que oye la emisora o que me oye particularmente a mí a mí eso me sigue me sigue sorprendiendo después de tanto tiempo uno siempre tiene la sensación no porque la emisora no se escuche obviamente porque Blu es una emisora muy escuchada afortunadamente pero uno como tiene más dificultades para tener el feedback es decir la retroalimentación de lo que está contando cuando se encuentra con alguien que le dice ah pues yo sí mire sabe que yo lo oigo usted y oigo lo que hace y me parece bien hay gente también menos amable y bueno eso suele ser a través de redes sociales que pues no son tan partidarios pero bueno siempre es interesante para menos para mí siempre es muy gratificante encontrarme con alguien que de repente cuenta que no se oye porque en realidad esto es un trabajo de mucha gente y a mí siempre me gusta preguntarle qué le parece qué es lo que le gusta porque al final yo también tengo curiosidad y porque yo también soy oyente de radio porque antes que periodista antes que ser periodista de radio fui oyente de radio bueno pues con estas notas simpáticas nos despedimos muchas gracias por haber participado en esta conversación muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde sus pantallas y a Martín por habernos invitado gracias a ustedes por aceptar la invitación de nuevo y gracias a quienes nos acompañaron esta tarde gracias hasta luego hasta luego